hola amigos y amigas de manera reclamada soy raúl un vídeo más hoy vamos a hablar de la sierra de calar sierra caladora o simplemente caladora como le llamamos casi todos vale porque vamos a hablar de esa herramienta así soy de uruguay para los que siempre me preguntan de dónde soy esta es la prueba que puedo caminar con un termo sin problemas de chiquito nos ponen el termo y nos enseñan a andar con el termo bajo de brazos como los chinos que cuando los zapatitos que le apretaban la verdad la niña lo mismo bueno la sierra caladora y yo tenía mucha sierra escaladora a lo largo de mi vida eso es una herramienta lo que llamamos herramienta de entrada es como de las primeras herramientas que cualquier jovista se compra es muy útil es muy versátil en general son económicas inclusive las de alta gama digamos lee como puede ser ésta no son una herramienta muy costosa no es como comprarse una sierra de banco un cepillo eléctrico verdad que son herramientas más costosas eso es algo que normalmente está como a la mano del bolsillo digamos por decirle alguna forma cuando empiezamos a usar la escaladora yo tenía muchas escaladoras china power tools bauker no sé miles de marcas de estas chinas son todas estas también fabrican china pero digo china me refiero a marca blanca o marcas ordinaria doxion found algo así que general tienen problemas de ajuste de calibración de distintas cosas pero lo que quiero abordar en el vídeo de hoy es más o menos algunas cosas de la técnica y de cómo se usa la caladora de cómo podemos hacer cortes buenos precisos más rectos este uno de los problemas que tienen las personas cuando empiezan a usar esta herramienta fundamentalmente es el tema este de que el corte no les queda recto verdad no les queda a escuadra como decimos verdad este que no logran hacer esto con la sierra caladora y si a ver no es la mejor herramienta para un corte recto no está precisamente diseñada para cortar en línea recta pero se puede hacer cortes rectos si es tener un par de trucos que les voy a enseñar y práctica en el uso de las herramientas eléctricas y manuales en carpintería todo práctica 100% práctica o sea el mejor consejo que les puedo dar es tenés una caladora no te sale recto cortada 10 12 15 20 30 40 te va a salir recto en algún momento esto es como matemática cuando yo era estudiante hace 20 y pico de año tuve proceso de matemática en bachillerato que me explicó me dijo mira la única forma de salvar un examen la verdadera la real no son las fórmulas mágicas no es desvelarte toda la noche tomando café no es nada eso sino es simplemente hacer ejercicio vos haces 200 ejercicios salvat 3 así nomás él me dijo acá tenés una carpeta 200 ejercicios hacer 200 ejercicios salvas el examen o sea no hay más porque porque cuando vayas al examen alguno va a ser similar y demás y bueno y salvas el examen realmente funciona este esto es igual hay que practicar hay que hacer hay que no achicarse hay que seguir nada más vale la sierra escaladora permiten hacer un gran número de cortes tenemos también distintos tipos de materiales y distintos tipos de sierras también son bastante simples de cambiar la sierra las antiguas eran más complicadas tenían tornillos están las de hoy casi todas tienen este sistema que es simplemente muevo se afloja tiro y tienen esta te que es la que engancha aquí abajo y para ponerla más o menos lo mismo aflojo pongo fijo que esté puesta y ya está tipo de hoja bueno para madera y un montón que para melamina que para terciado para más efe yo normalmente uso estas que son las más ordinarias que son de corte rápido se llama porque tienen una hoja de sierra más no tan fina digamos no es la que da mejor corte pero a mí es la que me va mejor esto ya es un tema de práctica de uso y de cómo cada uno usa la herramienta no luego están las de metal por ejemplo que sirven para otros materiales para estas también sirven para plásticos todo lo que es madera lo podemos hacer en plástico y todo lo que es metal sirve para casi cualquier tipo de metal a mí no me gusta mucho la caladora en metales pero se puso este tipo de corte es es lo que para lo que es ideal la caladora de hecho este corte no lo puedo hacer con otra sierra eléctrica que no sea la caladora bueno hay sierra de winch a caladoras invertidas caladora de banco pero básicamente tengo que tener una hoja fina verdad y tal entonces para este tipo de corte curvo y eso es lo que me permite hacer la caladora que no me permitiría por ejemplo una sierra que tenga un disco para cortar recto e incluso para cortar curvo para todo las cosas importantes son a tener en cuenta agarrar bien la herramienta que se lo voy a explicar ahora e ir a la velocidad adecuada de la herramienta del corte verdad no apurar la no esto y bueno nos podemos apoyar en guía yo creo que no es necesario que uno tiene que aprender a hacer estos cortes a mano y una vez que lo hace a mano alzada olvídate de la guía lo mismo pasa un poco con la sierra circular a veces uso guía simplemente porque voy muy rápido tengo que hacer un tablero entero entonces pongo la guía para papá voy cortando pero si es un corte así o tal si estás construyendo y tienes que cortar una vía yo prefiero sin guía o sea realmente la guía tiene que ser la línea de lápiz y el ojo eso es lo mejor aprender así te da una versatilidad con la herramienta que está bueno bueno un poquito las partes de la caladora verdad aquí tenemos la leva de acción pendular que se las voy a explicar un poquito más adelante pero que bueno básicamente hace un pequeña acción pendular en la hoja y nos permite cortar cuando voy recto más mejor cuando voy curvo importante este que esté en cero verdad luego aquí está tiene para aflojar en el lado y cambiar el ángulo va de 45 a 45 hacia los dos lados pero esto puede variar y algunas son con tornillos y está tiene preajustes además lo cual lo hace muy práctico pero yo no es algo que se use mucho la inclinación de la mesa en la sierra caladora básicamente pocas veces este tenemos cortes que nos vayan a requerir este esto no de la inclinación yo la verdad que no es algo que suele abusar prácticamente nunca alguna vez puede ser pero bueno cambiar la hoja que ya lo habíamos visto básicamente tiene una leva aquí que uno la corre y la hoja sale no tiene más para ponerlas más o menos lo mismo estas son hojas tipo t que son las más normales al día de hoy vienen en casi todas las sierras vale son hojas de tipo rápido ya les decía que son las que suelo usar hay unas con dientes más finos para cortar otros materiales estas son hojas de metal que tienen los dientes muy chiquitos y muy finos y son para cortar metales delgado láminas de metal verdad chapitas o cosas muy delgadas no sirve para cortar algo medio grueso podríamos cortar un tubo de cobre no sé cosas así hasta ahí alcanzaríamos ahí estoy colocando la hoja esta tiene en la base está esta zapata de esto bueno como en todas las herramientas hay que fijarse que todo te acuadra verdad que la mesa si voy a cortar en 90 grados obviamente que la mesa de la de la herramienta esté a escuadra con respecto a la hoja fundamental lo chequeamos con una cuadra con un inclinómetro con lo que tengamos a mano pero lo importante que esta escuadra sino esta escuadra hay que soltar los tornillos de esta de la mesa y ponerla en posición bueno como la velocidad esta tiene velocidades de 1 a 7 lo normal por lo menos en esta usarla mucho 45 la velocidad adecuada para cortar maderas este no no muy gruesas vale la forma de agarrarla en la forma de agarrarla es con nuestra mano hábil digamos en la puñadura de la máquina que va a manejar el gatillo y con la otra mano la ponemos en el frente para poder agarrarnos bien y poder llevar la máquina adecuadamente la sierra de calar tenemos que hacer pequeñas correcciones mientras vamos haciendo el corte ahora lo vamos a ver y es fundamental lo otro fundamental es sujetar bien la pieza verdad con sargento con lo que sea allí voy a marcar bien una línea para que la vean para hacer un corte recto y usando mi lápiz de carpintero no se olviden de mirar mi vídeo de diferencias entre lápices de carpintero y lápices normales vale que está muy bueno mucha gente le gusta y creo que sé que es útil bueno tomo la caladora verdad ajustó la velocidad ya lo dice que estuviera todo el agarro correctamente siempre tenemos que tener cuidado cuando cortamos la punta se nos puede ir de apoyar bien la mesa de la caladora sobre la pieza cortar una vez que está todo en orden arranco la caladora y ahí voy a la velocidad de la máquina de espacio esto que están viendo ahora está en velocidad real esa es la velocidad con la que hay que cortar vale que es la velocidad en la que la hoja desplaza el material y lo corta si yo apuro la máquina va a quemar se va a doblar la hoja se va a torcer el corte y no nos va a quedar bien vale ahí con la escuadra chequeamos bueno hay apenas una diferencia que básicamente se dio a que hice la marca de lápiz muy gruesa y metros y nada medio milímetro hay diferencia pero bueno está bastante escuadra o sea es un corte que dejándolo ya queda perfecto dejando la pena si esté en el lado que quedó un poquito más levantado verdad así que bueno ya ven que se puede cortar perfectamente recto e incluso en cortes largos o sea esto estoy haciendo demostración pero bueno ahora vamos a pasar a ver un poco cómo es el corte curvo que como les decía es el corte para el cual es más interesante la herramienta primero que tengo que ir poco a poco con los giros sobre todo hay hojas especiales para cortes curvos que tienen una cierta flexibilidad que permite poder hacer curvas más pronunciadas más rápido sin dañar la la hoja pero si bueno si hago locuras este apuro la máquina lo que sea se puede trabar se puede dañar la hoja o sea tenemos que ir con bastante delicadeza digamos sería la palabra ahí tenemos el corte queda perfecto realmente ya ven que ni siquiera astilla o sea si uno va a la velocidad que tiene que ir no hay marca de quemado no astilla no nada es todo un tema de práctica y de manejarse con la máquina en cuanto a la velocidad que necesita para cortar como les decía bueno ésta tiene esta zapata de plástico digamos adicional para la mesa que sirve para que deslice mejor para que no rayen los materiales si tenemos una que solamente tiene de esto o se nos perdió el accesorio y una recomendación que les puedo dar es usar por ejemplo yo uso esta acera de abeja con aceite que les dejo por ahí el vídeo de cuando la hice que es bien fácil hacer sirve para acabados sobre todo de madera pero también nos sirve para pasar en las superficies metálicas ya sea de la sierra caladora circular incluso la sierra de banco para que el material deslice mejor este entonces otra opción es usar guías en este caso estoy usando una escuadra de esta rápida como guía para cortar sobre todo cuando somos medios principiantes aunque ya les dije que mi recomendación era no usar las guías y aprender a hacerlo con la mano bueno aquí vemos otro corte que para el que también es muy útil la sierra calar que incluso puedo usar luego la misma caladora digamos con para la acción de limpiar y dejar este el sacado este de la forma más prolija posible usando simplemente la sierra caladora igual no es recomendable porque ya les digo este tipo de corte yo prefiero ponerlo en una prensa hacerlo con serrucho manual si fuera por ejemplo una cola de milano o algo así pero bueno se puede hacer con cada hora se puede sin ningún problema es un tema de práctica como todas las cosas podemos hacer montaña de cosas en ahí estoy limpiando lo que les decía aquellas zonas que me quedaron más salientes y viendo cómo queda el trabajo final ahí voy para el otro lado es la versatilidad que tiene la caladora al ser pequeña entra casi en cualquier lado me sirve para cortar círculos simplemente haciendo un agujero con el taladro puedo arrancar desde el medio el tablero o sea tiene mucha mucho juego la caladora ven ahí como quedó bastante bastante bien por ejemplo si fuera una unión pues estaría más que bueno amigos hasta aquí esto fue todo sobre el vídeo de cómo usar la caladora espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante pero sus comentarios como siempre y nos vemos en un próximo vídeo de manera reclamada mi nombre es raúl muchas gracias por los minutos prestados